Después de varias semanas de trabajo, finalmente este viernes fue reabierta la circulación en la calle Juárez. Para la realización de la obra, se tuvo que hacer el cambio total de la red de agua y drenaje en la zona. El costo total de la obra fue de 5 millones de pesos.